... Buenas noches, querido público. Bienvenido a nuestro primer programa de Hablemos de Cine. El programa más importante sobre cine en la televisión. Hoy contamos con la presencia del señor Emanuel Rivas. Buenas tardes. Y Javier Matucci. Hola, muchas gracias por haberme invitado. No, por favor, gracias a usted por haber venido a nuestro primer programa. Javier, tú eres profesor de cine en la Escuela Provincial de Cine y Televisión. Sí. También das clase de cine en la Facultad Abierta Interamericana. Exacto. Ha escrito libros sobre cine. Sobre producción de cine en Santa Fe. Muy bien. También me han dicho que eres asistente de producción en la productora Creo. Exacto, sí, sí. Bien. Por esta parte tenemos al señor acá Emanuel, que es actor crítico de cine. Actor crítico de cine y escritor de cine. Eres licenciado en Bellas Artes. En Letras. En Letras, sí. Que has volcado todo tu conocimiento al cine, nos han dicho, ¿no? Todo para practicar y defender lo que es este bellísimo arte. Muy bien, gracias. Hoy en nuestra primera reunión, vamos a hablar sobre un tema que es bastante complicado, que es el subtitulado y el doblaje en el cine. Para eso vamos a pedirle a nuestro señor director que pase un take que tenemos en la entrevista, donde se ayunan. Uy, qué difícil. No, y sí, un poco sí. Un poco yo creo que sí. Que pierde la autenticidad de la película. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado, porque si hay mucha película extranjera, en que, por ejemplo, la televisión abierta, corre el riesgo de que también se pierda un poco el idioma, o sea, el idioma español. Como que vos, todo en la tele, esté en inglés, por ejemplo, no sé si está bueno. Pero sí, en cuanto a películas, a mí me gusta hablar en el idioma original. O sea, un gusto personal es el idioma original. Bueno, si uno sabría todos los idiomas de las películas que va a ver, es mejor verlo en el original. Eso de hecho. Y sí, y sí, se pierde un poco la película, ¿seguro? No, siempre en el idioma original, con subtítulo en cristiano. A mí me parece que sí. Yo prefiero oírlas en el idioma original. Se pierde la interpretación del actor original. A lo mejor es un gran actor y el doblaje lo hace uno mediocre, entonces se pierde mucho de la, digamos, de la expresividad de la actuación, ¿no? Exacto. Simplemente me gusta escuchar la voz original del actor. Yo creo que no hay ventaja, porque nunca es como original. ¿Qué ventaja? Que lo entiendo, el idioma. La verdad que no lo sé. A mí me gusta más leerlo, porque el doblaje no está bien hecho, nunca. Pero además creo que hay una selección a partir de una estética y de un buen gusto que está teniendo el cine El Cairo. Y me parece una cosa fantástica que se está haciendo, porque además es uno de los únicos cines que quedan originales de esos cines de Rosario. Y además la programación es muy buena. Además de ser muy económica, en un momento que el cine, que era la diversión de las clases medias y bajas económica, se ha vuelto casi privativo. Así que es muy bueno tener la opción del cine El Cairo. Gracias, señor director, por lo que hemos visto aquí. No sé a usted de qué le pareció. Bien, coincido, coincido con los que dicen los que están a favor. Uy, diferentes versiones, diferentes opiniones. No sé si lo ha escuchado hoy. Claro. A mí me parece que está bien que las películas estén dobladas y está bien que las películas estén subtituladas. Ese cambio se da en el mercado porque lo pide el público. A ningún productor le interesa gastar más plata de lo que se refiere para producir una película. Es la gente quien la pide en castellano. Gracias, Javier. Y vos, Manuel, que estás de acuerdo. Más o menos. Por ahí pedir una película doblada es pedir que un actor haga la mitad de su trabajo. O sea, es pedir una hamburguesa sin queso. O sea, lo que quiero decir es que se le está estirpando una parte a la película cuando se trata de una película doblada. Yo no puedo poner en lugar de lo que quiere la gente. Si la gente quiere sacarle un color a un cuadro, se lo saca y lo mira igual y lo apreciaría igual. Yo creo que le resta que una película no solo una secuencia de imágenes... ¿Esto lo está diciendo como actor o como profesor de cine? No, te lo digo como actor porque creo que esto ataca directamente al actor y también como un compositor o profesor de cine. Porque una película es más que una serie de imágenes. ¿Qué le parece si ahora vemos un fragmento de una película que tenemos preparada? Donde vamos a ver en su idioma original y subtitulado. ¿Qué le parece? Dale, dale. Yo quisiera que el señor director nos pase, por favor, el fragmento. Para las personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? El también que rega el hotel, supongo. No, yo no, señora Torres. Durante el invierno, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Papi, 15 segundos y salimos. Vamos a ir al baño a mamá y a mí, perdón. Puedes restarte seguro, señor Oman. Eso no va a suceder conmigo. 5 y salimos. He quedado. Muy bueno, ¿no? ¿Qué te pareció, Manuel? Este fragmento que acabamos de ver. Bueno, acá veo dos cosas. Particularmente dos cosas que no me gustan para nada. Primero se ve que la interpretación de Jack Nicholson es magnífica por un lado y de un anónimo detrás de Jack Nicholson del otro lado que podría ser cualquiera. O sea que vos estás diciendo que ese anónimo está arruinando el trabajo. Ese anónimo está naturalmente arruinando la interpretación actoral de Jack Nicholson. Y respecto a esto, tengo otra cosa que acotar. que es que a la película, esto está hecho en español de España. No en español latino, digamos. No en español, sino que se le está agregando un valor cultural. Se le reemplazan palabras por chaval, por cosas regionales, que creo que ahí también se le está extirpando a la película un factor cultural que debe ser transmitido. Si es una película rodada en Norteamérica, que se traduzca el slang o la lengua que quieren traducir, pero que no se transforme o se regionalice a otro lado. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu opinión. La verdad que es realmente interesante. Quisiera saber la tuya, Javier. Como te decía antes, en el primer bloque, que las películas estén o no dobladas es una decisión que toma el público. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar para la próxima tanda, porque ahora nos vamos a un corte y ya volvemos. Señor director, nos vemos en... Regresamos con más Hablamos de Cine. Javier, habíamos quedado contigo. ¿Qué te pareció el fragmento que acabamos de ver? Es interesante, simpático, hasta escuchar como Jack Nicholson habla un poquito con una tonada española. A mí me parece que todo lo que uno haga en una película para que llegue a la mayor cantidad de personas... A mayor público. A mayor público funciona. Yo he tenido que, por ejemplo, subtitular en inglés la última miniserie que produje que se llama Amadoras sobre deportistas santafesinas. Y bienvenido, si hay un festival y alguien que la necesita subtitulada al inglés y si me la pedirían subtitulada también en francés como en otros momentos, lo haría. Me pasó que unos amigos de Córdoba tuvieron que... Sí, pero pará, te hago una pregunta. Está bien, eso está bueno. Bueno, que si te la doblan para que se entienda. Pero, ¿qué pasa si te la hacen igual con otros actores? ¿Te molestaría? ¿Eso sería vender los derechos de una película? No, que te la extirmen, que te lo hagan igual. No, no entiendo. ¿Te están arrebatando la obra? Que te están cambiando el tema. Si esa persona paga por eso... ¿Cuál es la diferencia? A ver, no creo que el doblaje de una película destruya una película. Creo que hace que mucha más gente pueda disfrutar de esa película. No creo que sea algo dañino. Creo que abre al mundo esa película. Si la doblan al francés, al africano o donde sea... ¿Y qué opinan cuando la doblan, que está en español y la doblan en el castellano, en el latinoamericano? Son cuestiones de mercado. Disney cuando compra los derechos de, digamos, de la película, Los Increíbles, llamó a actores argentinos para que haga la voz de esa película. Y también había, está la versión latina. El mercado y las productoras son quienes deciden eso. Mi opinión es que si eso beneficia y que si hay mucha más gente que quiere escuchar, en este caso, a Juana Molina interpretando un personaje, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vos, Manuel, y con el fragmento, ¿no estás de acuerdo? Yo creo que, digamos, si la idea es que mucha gente vea cine, a consecuencia de que vea un mal cine, elijo quedarme con la otra propuesta. O sea, la popularización del cine, si la llevamos a lo que es la destrucción del cine o la destrucción de los actores o del sistema actoral, no lo avalo para nada. Sí, y volvemos un poquito antes, si hay una persona que no puede o no sabe leer o tiene algún tipo de incapacidad... Ahí como que vos estás de acuerdo. Bienvenido sea. Ahora... Solamente en esa situación. Sí, respecto a mutilar una película sacándote la voz o el cuerpo, que para mí es lo mismo en un actor, no estoy de acuerdo para nada y creo que vamos camino a un cine popular y poco cultural y malo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera pedir al señor director si nos pasan otros tips que tenemos de las opiniones en la calle, en la calle de la gente cotidiana, digamos. Nos vemos, señor director, por favor. Y yo pienso particularmente lo del subtitulado, perdón, te requiere atención porque tenés que distraer la visión para leerlo, obviamente, los diálogos y no sabes el idioma. La parte auditiva está atenta y la parte visual también, ¿no es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? No, básicamente me parece mucho más cómodo. Eso no me interesa, el timbre de voz del actor, nada. Yo lo que quiero es llevar el hilo de la película, que muchas veces cuando está subtitulada perdés, perdés, es el hilo de la imagen. Yo creo que en el doblado muchas veces las traducciones no son correctas con el inglés que se ocupa en la película. Por ejemplo, si fuera en inglés, ¿no? Sí. Por eso muchas veces uno ve la película en inglés o hasta el mismo título de la película cambia mucho con respecto al verdadero título. Creo que muchas veces no es el adecuado cuando se hace la traducción. Creo que ya está todo tan desglosado que ahí las partes que reciben la tensión o con mucha carga dramática, por ahí no tienen demasiado diálogo. Y respecto del doblaje, creo que hay muchas cosas que se pierden. De los tonos, el timbre de voz, todo el condimento ese que le pone el actor. Sí, considero que se pierde porque no terminás de mirar, de leer y ya te cambian la pantalla. Bueno, mira, con referencia a las películas subtituladas, el defecto que yo le encuentro es el siguiente. Cuando tenés que leer lo que propiamente dicen los actores, te perdés muchos pasajes de la imagen. Entonces yo considero que al final no hacés ni una cosa ni la otra. Sí, yo personalmente prefiero el subtitulado. Ya me acostumbré. Después es como cualquier película, opino. Si te gusta realmente, la vas a ver de vuelta, de vuelta y... Yo prefiero la película doblada porque así no perdés el hilo de la película y podés ver bien todas las imágenes. Sí, preferiría subtitulado. Y además también para escuchar la voz verdadera del personaje, digamos, y no la doblada por algún actor. O algún... Sí, actor de doblaje, por ejemplo, latinoamericano, lo que sea. Prefiero el subtitulado. Que se preserve el audio original. Cierto de que cuando en las películas hay mucho diálogo. Gracias, señor director. Muchas gracias. Bueno, vemos las diferentes opiniones del público, ¿no? Que tienen... A mí me encantó la idea del señor este con el peluquín, ¿viste? Sí, sí, sí. Que no puede seguir el hilo. El hilo. Porque no puede seguir el hilo. El hilo. Bueno, ya ahí que vea National Geographic con una pantera corriendo una garza y listo. A lo mejor la pierda la de vista de la pantera también. O sea, porque no tiene que leer. Si no quiere leer, que... Pero bueno, cada uno... Ese señor pierde el hilo. Querría ver qué opina de una película donde son dos personas hablando. Sí, pero vos también, no sé si observaste también que la señora mayor también pierde el hilo de la película. Sí, bueno, quizás ya cuando cuesta leer o cuesta tener una visión general y aparte leer... ¿Es como que los subtítulos vas para enfocado para el público mayor? Podría ser, sí, sí. Ahí la verdad que... Me parece que los subtítulos tienen que ver con alguien que es más... Mayor. Cinéfilo, si se quiere, y que disfruta y quiere disfrutar de manera nativa esa película, sí quiere disfrutar de manera original. Alguien en el cual simplemente quiere entretenerse y ver que alguien, que un director le cuente una historia, puede soportar los cambios de las voces y ciertos tipos de cambios que se den a la esencia nativa de la película. Pero a mí me parece que la voz cambia muchísimo, pero no modifica en su complemento toda la película. Una censura sí modifica, que le falte un pedazo a la película modifica la película en sí. Creo que si eso nuevamente ayuda a que mucha gente disfrute el encuadre, disfrute la historia, bienvenido sea, para que hacer masivo que alguien en Rosario, en Japón o en donde sea, en Francia, disfrute una película. Veo que aquí también tenemos diferentes opiniones, ¿no es cierto? Él dice censura y yo veo que están censurando al actor sacándole la voz y reemplazándola a criterio de quién sabe quién, por una voz que no sabemos dónde salió ni por qué. O sea, no, 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 realmente. O sea, dice censura, bueno, creo que extirparle la voz a un actor puede llegar a ser hasta una forma de censura. O sea, no comparto, no comparto para nada. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Hablemos de Cine. Bueno, estamos en el último bloque de Hablemos de Cine. Bueno, ¿qué le pareció este debate? Bastante interesante, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que es interesante escuchar la opinión del público acerca de que si le gusta más leer o escuchar una película, escucharla en su manera y su idioma original. Ok, me parece que está bueno que la gente pueda elegir, eso, que pueda elegir ambas lo que prefiera a la hora de ver una peli. Ok, para ahora tenemos nuestro señor productor, nos va a pasar un tape, un fragmento, mejor dicho, de una película que después la quisiéramos que hagamos en análisis juntos. ¿Le parece? Señor director, cuando usted quiera, la vemos, por favor. no lo olvides suman. no, 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 uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se concedió la prueba suficiente. Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. ¡Dámliche Power! ¡Arschloch! No, 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 no. No, 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 no. ¡Film das mal, Nestor! ¿Qué es una criminal? ¿Qué es una criminal? Yo estoy describiendo una realidad ¿Dónde está la violencia? Gracias señor director Muchas gracias No sé qué le pareció Ver una película argentina traducida Sí, es muy interesante lo que sucede Ayer estaba viendo Focus, esta película que se vino Con Will Smith, que se vino a filmar a Buenos Aires Y verlo al actor Minujín hablando en un inglés Muy malo, también es muy Es muy loco cuando uno ve que actores Argentinos, como es Baraglia o con quien sea Tienen la posibilidad de filmar En la industria de Hollywood Y hablan en un argentino-inglés Que se genera también Un choque, por así decirlo Algo que uno ve que algo raro Paso, yo cuando nunca Se me hubiera ocurrido ver una película Argentina doblada al alemán Pero en un par de ahí ¿Y a ti qué te pareció Manuel? Sí, volviendo un poquito a Relatos Salvajes Sí, Relatos Salvajes Relatos Salvajes Bueno, también la misma crítica Que vengo haciendo desde el inicio Me parece que se le pierde un poco Lo vemos a Leo por ahí diciendo ¡Fajons! O sea Como que pierde la calidad Se le cambia el tono Se le cambia lo que es La identidad natural del idioma Relatos Salvajes no es una película Nada más, sino una película que me parece Que también transmite valores culturales argentinos Que digamos, lo que trata Cuando al final nos vemos Todos somos bombitas, ¿viste? Sí, como que nos vemos un poquito Que nos pega 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 un poquito Por ahí Ver Verla Con la identidad estirpada De los actores Que Que son argentinos Que Que es parte de la cultura Que está tratando De transmitir Relatos Salvajes Me parece que la transforma En un cuentito más De Hollywood En un cuentito más De la industria del cine Y no En esto que es transmitir Un poco lo que estamos viviendo Sintiendo Quizás De un punto de vista artístico Exagerado Pero no No así fuera de lo que es La realidad argentina O sea que Yo llego a la conclusión Que vos que no te gustó nada No me gusta nada De lo que estaba Doblado Muy bien Y vos Javier ¿Estás de acuerdo al final? Porque nada le gusta Lo que te venía comentando antes Me parece que el cine Es un espectáculo masivo Y que lo deben disfrutar Todas personas De todos factores económicos De cualquiera edad Y que si sirve Traducir esa película Doblar esa película Se ayuda a que alguien disfrute Se ayuda a comunicar La película Una película es un todo No es solamente Una interpretación De un actor Y un idioma Es el todo Es bienvenido Sea Que la gente pueda Verla doblada O no Muy bien Bueno señores Como sabemos Que el tiempo aquí es tirano Ya nos tenemos que despedir Y quiero darle las gracias A todos ustedes Por estar aquí presente En nuestro primer programa De Hablemos de Cine Y quiero darle las gracias Al señor productor Por haber contado De confiar en mi Y bueno Será hasta el próximo programa Y nos vemos pronto En Hablemos de Cine Hasta la próxima Gracias ¡Suscríbete al canal!